Comencemos con las noticias. The Hollywood Reporter confirma que Chris Hemsworth está en pláticas para protagonizar el crossover de Transformers y G.I. Joe. Michael Bay producirá este crossover. Anteriormente les comenté que una nueva serie precuela de 300 está siendo desarrollada por Warner Bros. y ahora eso ya es oficial. Parality confirma que sí se está desarrollando dicha serie y Zack Snyder está en pláticas para dirigirla. Deathline comparte que Mila Kunis y Jeremy Renner se han unido al elenco de Wake Up Dead Man, la tercera entrega de Knives Out. Para los que no hayan visto las dos entregas anteriores, se las recomiendo mucho, especialmente en la primera película. The Hollywood Reporter comparte que Mahel Shalali está en conversaciones para unirse a la nueva película de Jurassic World. Deathline confirma que Billy Skarsgård regresa como Pennywise en la serie precuela de It, Welcome to Derry, para el servicio de streaming Max. La serie tendrá un total de nueve episodios y cuatro de ellos serán dirigidos por Andy Muschietti, quien dirigió las dos películas de It. El sitio web Bloomberg comparte que se está desarrollando una serie spin-off de Intensamente para Disney Plus. La serie se centrará en Dream Production, un estudio de cine en el interior de la mente de Riley, quienes se encargan de fabricar sus sueños. También es oficial que Pixar está decidido en explotar la franquicia de Buscando a Nemo en próximos años. Uno de los productores de Disney dijo que hay tantas oportunidades en este mundo porque el océano es inmenso, así que esto me huele a que harán muchos spin-offs. Otra noticia que se relaciona con esto es que el mismo portal Bloomberg se asegura que Pixar está considerando hacer reboots de algunas de sus primeras películas, tales como Los Increíbles y Buscando a Nemo. Personalmente no hay necesidad, pero ya veremos si esta noticia se confirma más adelante. Un vistazo de la próxima serie animada basada en el popular videojuego Among Us se mostrará en el Summer Games Festival el próximo 7 de junio, y según Collider, la serie nos mantendrá al borde del asiento. La serie contará con talentos como Randall Park, Laia Wood y Beth Nicole Brown, entre otros. Es posible que la película The Apprentice o El Aprendiz tarde en llegar a salas de cine, debido a que los principales estudios de cine en Hollywood y plataformas de streaming no han tenido interés en comprar los derechos de distribución de la cinta porque consideran que la historia humaniza a un joven Donald Trump. Todo parece indicar que los estudios en Hollywood la han visto desde otro punto de vista diferente y no están interesados en comprarla. El Aprendiz cuenta los inicios de Donald Trump, interpretado por Sebastian Stan y su relación con el abogado Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, un senador ultraconservador que fue el mentor del magnate y lo ayudó a convertirse en un empresario famoso. De acuerdo con el periodista Matt Belloni, hasta el momento los servicios de streaming como Netflix, Amazon, Max, Disney Plus y Apple han rechazado la película, así como los estudios Searchlight, Sony Pictures, Focus, A24, Lionsgate, Warner Bros., Paramount y Universal, lo que deja al Aprendiz prácticamente sin ninguna posibilidad de ser adquirida por un distribuidor grande o incluso independiente. El costo para adquirirla es de 20 millones de dólares, ya que eso fue lo que costó producir esta película, pero hasta el momento estudios más pequeños no se han mostrado interesados. Según fuentes de Variety, algunos distribuidores de Hollywood consideran que la historia humaniza demasiado a Trump y no están para nada de acuerdo con el punto de vista de la película. Los expertos mencionan que el problema no es el costo del dinero y además tuvo buenas críticas en el festival de canes, pero mencionan que todo parece tratarse de temas legales, ya que para los estudios requerirá recursos legales excesivos, dado que el equipo de Donald Trump ya ha amenazado con demandar a los creadores de la película por difamación. Sobre esto, el director de la cinta Ali Abasi declaró que tenía entendido que él demandaba muchas veces, pero su rango de éxito no era tan grande, además de que The Apprentice no es una biopic del magnate, sino una historia sobre un sistema y cómo algunas personas se han beneficiado de él. Sin embargo, dichos argumentos tampoco le han ayudado para conseguir un acuerdo de distribución, así que es casi probable que se quede archivada o que en un futuro se filtre. Se ha revelado que el gigante del streaming Netflix ahora está construyendo una serie animada de Minecraft. Según un informe de The Hollywood Reporter, la serie está siendo desarrollada por Netflix y Mohan Studios, cuyo objetivo es crear una serie de televisión animada por computadora basada en la popular franquicia de videojuegos. Más detalles son escasos en este momento, pero el informe revela que la serie contará con una historia original con nuevos personajes que muestra el mundo de Minecraft bajo una nueva luz. Rumores de Morphe's Multiverse indican que el personaje secreto de Giancarlo Esposito en Marvel Studios aparecerá primero como un antagonista secundario en Capitán América 4 y posteriormente tendrá su propia serie en Disney Plus. Se dice que será un personaje totalmente original. Los rumores de la serie de Hawkeye no paran. Ahora se menciona que Marvel Studios ambientará esta segunda temporada en Navidad de nuevo y está buscando a un actor de renombre que interpreta al hermano de Clint, Barney Barton, el cual tendría un papel antagónico. El primer avance de Venom, The Last Dance, saldrá la próxima semana. Esto sabemos porque la Junta Británica de Clasificación de Películas acaba de clasificar un tráiler de 2 minutos y 27 segundos que tiene una clasificación de 15, el equivalente en el Reino Unido de una clasificación R. Y esto se extrañó porque se dijo que sería clasificación PG-13, pero ya veremos. Y bueno, Tani de RPK dice que el tráiler se estrena el lunes. La tercera y última cinta del simbionte del universo de Sony llegará a cines este 25 de octubre. Hace unos días supimos por rumores que Adil Larvey y Fila Fala, directores de algunos episodios de Miss Marvel y de Batgirl, estaban siendo considerados por Marvel para dirigir a Spider-Man 4 y ahora el insider Danny Richman le da más fuerza a tus rumores. Reporta que ahora sí están compitiendo para quedarse con el puesto, pero Marvel también está considerando contratar a un director independiente como le mencionó con John Watts para la trilogía Home. Mientras que para ComicBook.com, el dúo de directores dijeron que de quedarse con la dirección de la película, quieren traer de regreso a Michael Keaton como el buitre. Ahora, sobre Blade, el youtuber John Campia, quien filtró dos imágenes de No Way Home reales en 2021, dos semanas antes del estreno, ha intervenido sobre la situación durante el último episodio de su programa de YouTube. Según sus fuentes, la producción de Blade se ha reiniciado por completo, porque los actores clave involucrados en el reinicio no están satisfechos con el guión. Hace unos días el guionista Michael Green se separó de la producción, pero parece que de todas maneras Marvel seguirá adelante con el rodaje que comenzará en septiembre u octubre en Brasil y México. Así que ya veremos cómo sale todo esto. Y bueno querida audiencia, muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Déjame en los comentarios todo lo que opinas acerca de todas estas noticias.